Música Estamos presentando el último número de la revista Interdisciplina del SAGE. Este número 15 es especialmente dedicado al tema de la paz. Lo que busca es ese abordaje rural, ese abordaje integral de la cuestión de la paz, que sirva de introducción para todos los jóvenes estudiantes y también profesionales, gente que trabaja en ONG, gente que trabaja en gobiernos, para tener y encontrar ahí esos insumos, esas herramientas que permiten alimentar las reflexiones críticas en torno a la necesidad de construcción de paz y de paces en México y en América Latina. Quienes participan en él son asistentes a un seminario que tuvo lugar en el SAGE, Seminario Interdisciplinario de Estudios para la Paz, y ahí intervinieron especialistas invitados y también los mismos asistentes. Y esto es lo que justamente ha permitido nutrir esa visión interdisciplinaria acerca de la paz desde diferentes enfoques en relación con la formación de cada quien. Les invitamos cordialmente a revisar este número de la revista, que básicamente desarrolla un abordaje integral, interdisciplinario, complejo de lo que es la paz, tanto la paz negativa como ausencia de guerra o ausencia de conflictos, como la paz positiva y cómo pueden darse procesos de construcción de paz, sea en este sentido la paz sinónimo de justicia, de desarrollo económico o de sustentabilidad ambiental. Gracias. Gracias.